Las falleras mayores de Valencia, Rocío Gil y Daniela Gómez, junto a sus cortes de honor, participaron en la pencha de la falla solidaria de Cáritas diocesana de Valencia. Como cada año, este acto fallero, organizado por la entidad caritativa, busca la sensibilización del mundo fallero y la sociedad en general. De los balcones de su sede se cuelgan carteles, dibujos y otros elementos con reivindicaciones bajo el lema Tu compromiso mejora el mundo. Una falla elaborada por los participantes del Centro Sociolaboral Mambré, personas sin hogar, mujeres en riesgo de exclusión y migrantes, así como por el voluntariado y los trabajadores de la institución. En el acto que contó con la participación del Obispo Filar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, y los representantes de la Comisión Fallera Serranos Plaza de los Fueros, se leyó un manifiesto en torno al lema. Al finalizar se realizó una globota y se ofreció a los asistentes horchata con fartones.